¿Alguna vez has sentido impotencia al ver a tu gato sufrir por enfermedades que podrían haberse prevenido? ¿Te preocupa que tu querido felino no esté disfrutando la vida como debería? A menudo nuestros adorables veninos no pueden comunicarnos sus molestias y malestares, lo que hace que identificar las enfermedades sea un desafío. Como amante incondicional de los gatos, sabes que tus peludos compañeros merecen lo mejor y que su bienestar es lo más importante. Pero encontrar información confiable y soluciones efectivas para poder mantenerlos sanos y felices puede ser una tarea abrumadora y confusa. Ya que existe mucha información y parece que nadie da la respuesta correcta a tus preguntas. Pero no te preocupes porque hoy quiero presentarte una solución que cambiará la vida de tus gatos y también la tuya. Hola, soy Nathalie Rebus, médico veterinaria, especialista en el cuidado de gatos y he dedicado mi vida a ayudar a los amantes de los gatos a comprender y prevenir enfermedades en sus queridos felinos. Y hoy tengo la solución perfecta para ti y también para tus hijos de cuatro patas. Quiero presentarte Gatos Sanos y Felices, un programa completo diseñado especialmente para prevenir enfermedades y cuidar a tus milinos, pero de una manera experta y amorosa. Con gatos sanos y felices obtendrás beneficios increíbles. Tus gatos van a vivir más felices y saludables, con menos riesgo de enfermedades. Aprenderás también a comprender su comportamiento, proporcionarles una dieta adecuada y también detectar signos tempranos de problemas de salud. Además, fortalecerás tu vínculo con tus adorables meninos, creando una relación más profunda y también significativa. Imagina ver a tus gatos llenos de vitalidad y amor compartiendo momentos inolvidables juntos. Dentro de este programa encontrarás todo lo que necesitas para cuidar a tus gatos, pero como un experto. Con más de 40 vídeos y lecciones detalladas aprenderás desde cómo entender la naturaleza felina hasta poder también identificar y prevenir enfermedades comunes en los gatos. Como por ejemplo la leucemia, que es una enfermedad muy común, el asma, la diabetes, enfermedades renales, otra enfermedad muy común, la cistitis y los cálculos. Eso lo vemos casi todos los días, enfermedades hepáticas, dentales o la obesidad, incluso también ácaros en los oídos. Aprenderás a prevenir enfermedades transmitidas entre animales y también los humanos. Gatos sanos y felices te brindarán las herramientas que necesitas para poder mantener a tus gatos saludables. Mi programa te ayudará a mejorar la salud y el bienestar de tu adorable felino, por lo que me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuánto estarías dispuesto a invertir en el cuidado de tu gatito? Sabemos que los costos veterinarios pueden ser altos cuando se trata específicamente de enfermedades y cuidados especiales para tu gato, pero hoy queremos cambiar eso y ofrecerte una solución efectiva y exequible. Nuestro programa gatos sanos y felices tiene un valor de 117 dólares, pero no estoy buscando ganancias desorbitadas. Nuestra verdadera misión es ayudar a los futores de gatitos a mejorar la salud de estos adorables felinos. Es por eso que estamos ofreciendo una oferta especial y única. Solo hoy, por tiempo limitado, puedes obtener acceso completo a gatos sanos y felices con más del 70% de descuento. Y eso es menos de lo que costaría una visita al veterinario. Es un solo pago, tendrás acceso para toda la vida, así que no lo pienses más y dale clic al botón debajo de este vídeo para aprovechar esta increíble oferta y hacer feliz a tus adorables amigos felinos. Pero espera, eso no es todo. Al unirte al programa hoy también vas a recibir tres bonos adicionales que van a complementar tu conocimiento que vas a adquirir en este curso completo. El bono número uno es una guía práctica del gato. Esta va a ser como tu guía de bolsillo, la cual puedes tener siempre a mano en tu celular, tendrás siempre disponible para poder recordar lo aprendido en el curso o también para ir resolviendo ciertas dudas puntuales que vayas teniendo. Así que esa siempre la vas a poder llevar en tu celular. Como bono número dos vas a tener el atlas de razas de gatos. Acá vas a poder conocer las características específicas de diferentes razas de gatos y cómo adaptar el cuidado según sus necesidades. Y como bono tres vas a tener las índolas de éxito. Aquí vas a poder acceder a vídeos explicativos para aprender cómo realizar procedimientos básicos en tu casa. Como por ejemplo limpiar los oídos de tu gato para poder prevenir enfermedades, como aplicar una pipeta, etc. Pero no solo nosotros creemos en este programa, escucha lo que dicen también nuestros clientes satisfechos. Por ejemplo, esto es lo que dice Ana de México. Desde que adquirí gatos sanos y felices he sido capaz de detectar rápidamente cualquier problema de salud en mis gatos y tomar medidas preventivas. Me siento más segura y tranquila al cuidar de ellos. Y esto es lo que nos comparte Carlos desde España. Gracias a este programa mi gato ha estado más saludable que nunca. Las lecciones sobre vacunas y desparasitaciones han sido especialmente útiles para mantenerlo protegido de enfermedades. Gracias Natalie por tan valiosa información. Estos son algunos de los testimonios que nos han enviado. Así que no esperes para brindarle a tus gatos una vida llena de salud y de felicidad. Haz clic en el enlace que se encuentra debajo de este vídeo y accede al programa gatos sanos y felices con todos los bonos especiales y con más del 70% de descuento. Esta oferta es válida solamente hasta hoy y hasta llenar los primeros 10 huevos. Sabemos que amarás el programa gatos sanos y felices. Por eso te ofrecemos también una garantía de devolución de dinero dentro de los primeros 7 días de compra. Si no quedas completamente satisfecho o satisfecha te reembolsaremos el 100% de tu dinero. Así que no pierdas esta oportunidad única de cuidar a tus gatos como nunca antes. Dale clic al enlace que se encuentra debajo de este vídeo y comienza a disfrutar de la vida junto a tus queridos meninos.